Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Vamos a ir con el análisis técnico de un accidente ocurrido con arma de fuego, posiblemente por una falla técnica del arma que genera la confusión del operador y después por un mal manejo de la persona. Pero es muy interesante analizarlo y ver bien qué es lo que pasó. La pistola es una pistola muy similar a esta, esta es un sistema Col calibre .45SP, es una copia de la Col Government, Mi 911A1, así que es muy parecida al arma que genera el accidente, lo que es la disposición mecánica. Les pido que analicen, fíjense que la persona retira el cargador, ahora vamos a ver el video, ¿no? Retira el cargador y queda un cartucho en la recámara, por más que acciona varias veces la corredera, bueno, termina ocurriendo una desgracia, por suerte sin consecuencias fatales. El video no tiene sonido, y van a ver que tiene como una risita al costado, que ahí me lo mandaron así, me parece que no es para la risa, pero bueno, es lo que me mandaron y me pareció que es interesante analizarlo. Bueno, veamos el video y después vemos a ver qué opinamos. Bueno, espero que lo hayan visto, si no lo vieron bien, véanlo dos o tres veces, vamos a analizar qué es lo que pasó. Fíjense acá tengo un cargador con cartuchos, no son daminas, son cartuchos comunes y corrientes de 45 ACP, lo coloco y la pistola ahora estaría en condiciones de disparar. Voy a hacer una aclaración, por una cuestión de seguridad, se le retiró la aguja percutora y también se le retiró el extractor para simular la falencia que van a ver ahora. Bueno, ahora técnicamente la pistola está en condiciones de disparo, y yo disparo, pin, tendría que disparar, obviamente no va a suceder porque no tiene percutor, pero bueno, ¿qué sucede? El hombre retira el cargador, hay un cartucho en la recámara y hace esto. Fíjense que el cartucho sigue estando, ¿por qué? Porque yo le extraje, le retiré el extractor, el extractor funciona retirando el cartucho de la recámara cuando nosotros no disparamos, si no hubiera hecho el botador, pero bueno, no viene el caso, lo va a hacer el extractor, en esta oportunidad lo hace el extractor. ¿Qué sucede? Siempre habrán escuchado que yo digo verificar mecánica y visualmente, mecánica y visualmente que el arma esté descargada. ¿Por qué digo mecánica y visualmente? ¿Porque soy loco? No, porque sé que puede pasar esto y el arma, por más que yo acerroje dos o tres veces la pistola, no va a salir el cartucho y si esto estuviera en condiciones de disparo, que ya muestro que no lo está, el disparo se produce, ven ahí se ve, eso que ven ahí brillante en el fondo es el iniciador, es el fulminante del cartucho, que ahí lo llegan a ver, ¿ves? está el cartucho ahí. Bueno, se produce el disparo. Si quieren ser más redundante que lo que corresponde, sería mecánica, visual y en forma táctil. Eso sería lo verdaderamente correcto. Fíjense ahora, me voy a valer de un destornillador. Fíjense lo que va a suceder. ¿Ves? Ahí está. Bueno, señores, eso fue lo que pasó. Una falla en el extractor puede ser falta de limpieza. A veces sucede con algunos tipos de extractores, sobre todo los que son externos, que son los modernos, se acumula mucha basura y el extractor queda retraído, queda hacia afuera, o sea, se acumula basura en el alojamiento del extractor y queda hacia afuera y no acciona. En los de las menos de once como esta, a veces sucede que pierde tensión. Esto, si se fijan, tiene cierta comba, es acero, esto es acero obviamente, ¿no? Acero para fleje. Cierta comba, entonces, o se rompe la uña, que es una posibilidad, entonces ya no engancha, esta es la uña, esto es lo que engancha, ¿eh? Esto es lo que engancha, la uña, ¿eh? La uñita engancha, ¿sí? Se rompe la uña o pierde tensión o queda recto, entonces ya queda como una baba y en lugar de tener la tensión y enganchar el cartucho, ¿eh? ¿Cómo lo engancha el cartucho? En vez de enganchar el cartucho, pasa por el costado y no se produce la extracción. Es algo muy peligroso, hay que tenerlo muy en cuenta y por eso yo nunca me canso de decir verificamos mecánica y visualmente. ¿Vieron que yo siempre digo? Verificamos mecánica y visualmente. ¿Por qué después ocurren estos accidentes? Sobre todo con personas, evidentemente, con poco entrenamiento, como este señor, que cometió ese error que le costó un disparo en una de sus extremidades inferiores. Ando medio mal de la garganta, hoy a la mañana cuando fui a trabajar hacía un frío, no sé, hacía dos grados bajo cero y no me llevé suficiente abrigo. Me fui con una remera y una camisa y un saco y me agarré, no sé, estoy con la garganta que no de más. Así que, bueno, ese es el tema. Espero que les haya gustado el video y me gustaría que hagan comentarios al respecto. Es muy importante siempre verificar mecánica y visualmente que el arma esté descargada. No alcanza con azar. Ojalá viste que son histéricos. Hacen así, se piensa que son John Wick y bueno, y después pasan estas desgracias. Mucha histeria veo yo siempre en el tiro. Y no solamente en la Argentina, veo en otros países. Todo es estar en el cargador con un golpe. Hacen así. Muchachos, mirar más, gritar menos y golpear menos. Sean, presten atención. Bueno, nos vemos en la próxima. Si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal y por favor, que se pongan en la que les gustó. Porque recuerden que YouTube nos está volteando todos los canales. Hasta luego muchachos.